que tal amigos de su canal La Comunidad y les saluda a sus amigos de Salmonká en este vídeo era para tratar sobre las preguntas que me siguen haciendo de este dispositivo que este es el ZTE MF920U como pueden ver allí espero que se vea bien que se logre ver enfocado si no ya les digo los parámetros me dijeron que las barras aparecen en rojo porque aparecen en rojo pueden ser por que no está captando buena señal ese es uno dos el chip ha venido defectuoso o se dañó tres el equipo está defectuoso y cuatro que puede ser el principal también que donde lo hayas comprado sea un tercero por ejemplo decir tecnología SAC y este llena un formulario que lo envía la empresa en este caso claro porque estás de claro puede ser de Intel también y a veces demoran 24 o 48 horas en darle de alta a tu servicio por eso que en esos puestos pequeños a veces te dicen a veces no suelen decirlo pero tú pregúntale ya está activo si te dicen que ya está activo entonces haces una prueba lo enciendes porque viene con un paquete de regalo de creo que 20 gigas 25 gigas tendrías que consultarlo con ellos e intenta conectarse con tu celular vía wifi o sea que tu celular detecte el wifi que este equipo comienza a emitir entonces si tú ves que te conectas y ya puedes navegar puedes estar tranquilo pero si ves que detecta la señal pero no logras navegar o sea conecta pero no navega como decíamos en speedy entonces quiere decir que todavía no te dan de alta y tienes que esperar ese lazo de tiempo pasado ese lazo de tiempo sigue sin conectarte yo te diría que acudas al lugar donde lo compraste para que te vean por qué aún no se activa tu línea que suele pasar como les dije la otro la otro que pasa es que estés alejado de la antena no detecte muy buena señal y aparezca en rojo o cambie azul y cambie en rojo es ese intermitente lo otro que el chip se haya dañado se haya doblado para los que ya lo tienen bastante tiempo que se te haya caído que se te haya caído y estos equipos son bien sensibles a las caídas se caen tú dices no pero no está roto por ningún lado pero por dentro si se rompió la tarjetería y eso es lo que afecta la señal o la conexión que puedas tener otros me dicen que se les borró lo del sticker entonces yo siempre les pregunto en tu caso que fue claro o entel porque entel y claro son los que lo comercializan no el mío fue claro y entonces yo dejo en las en los comentarios cuáles son los datos de claro y los y los datos de entel para que te puedas conectar porque tú me puedes decir sí pero estaba con chip de movistar estaba con chip de vitel claro puede funcionar porque son equipos liberados pero quien lo hizo a quien lo vendió en una primera estancia fue claro o entel y entras bajo esos parámetros entiendes entonces lo que yo digo siempre es presionarle el botón el botón que aparece aquí por donde está el chip claro que no se va a ver un poco quizás no y allí por 10 segundos y trata de con el cable que viene para cargar conectarte a la computadora y así 192 168.1.1 usuario vacío y la contraseña que en este caso declaro es ltsl todo en minúsculas 4 r en minúsculas y el número 0 lo repito ltsl en minúsculas luego el número 4 luego la letra r en minúsculas y el número 0 y esa es la opción al menos en este que es de holo pero sabemos que holo pertenece claro que puedas ingresar a la configuración en entel es otro otro usuario otra contraseña que si la tengo no sé si no recuerdo bien si lo coloque en otros videos pero si es así lo voy a colocar en la descripción como comentario para que te pueda ayudar pero esos son los problemas comunes de este móvil que se pueden solucionar excepto que se te haya caído si te si se ha caído o sea mojado ya dalo por muerto no dalo por no funcionar más ya no porque ya ese equipo es muy delicado otra pregunta que me hace es de qué me sirve tener este equipo si yo puedo compartir los gigas con mi con mi laptop tú lo has dicho compartir en la época de pandemia tuvimos que podíamos compartir el 100% de nuestros datos utilizando nuestra laptop o computadora de escritorio pero al parecer ya ha vuelto a que solamente puedes compartir 2 gigas 4 gigas una vez que tú alcanzas esa capacidad de compartir esa cantidad de datos ya no ya pierdes el internet en lo que es computadora pero sigues navegando en el celular y cuando tú colocas tu chip en este equipo es como que si estuvieras colocándolo en otro celular y vas a compartir el 100% porque yo hice las pruebas con entel que solamente me era 4 gigas llegué a 3 gigas ya me salió un anuncio que no podía compartir cuando coloque el chip de entel en este equipo seguí navegando claro y después ya cuando terminé hacer mis cosas lo regresé al equipo y siguió funcionando normal por eso sirven estos equipos pero como te digo este tienes que cuidarlo porque son muy delicados si espero que este corto video te sirva si pretendes adquirir estos equipos a quien se lo recomiendo a aquellas personas que suelen viajar por trabajo constantemente se lo recomiendo bastante ellos o personas que no quieren compartir los datos de su equipo sino tener un chivo aquí como un internet que puedan tener en su casa de campo etcétera en su casa de playa y puedan navegar en un televisor quizás con un playstation etcétera bien amigos espero que les haya servido estas explicaciones cualquier duda o consulta déjenme en los comentarios síganme en mis redes sociales como flamace tanto en facebook instagram y tiktok también escuchen mi radio www.flamacerradioonline.com repito www.flamacerradioonline.com música de un tiempo mejor le llegue una opción para que deje sus comentarios quizás tus pedidos que me digas yo quisiera escuchar un especial de este cantante tú me lo escribes allí y yo el programa es especial y también si deseas dejar una colaboración le das click en el botón de colaborar y ahí está para que envíes por paypal si éxitos en la vida y te quiero ver triunfar bye amigos gracias bueno Gracias por ver el video.